11-11, despierta, estás dormido. Bien, consejo del día. Todos necesitamos tener objetivos en la vida para que nuestra vida tenga sentido. Por eso siempre estamos haciendo cosas. Nos vamos de compras, vamos al cine, vamos a visitar a alguien, hacemos algo por alguien, nos vamos a hacer algún viaje. Y lo cierto es que en el momento en que no tengamos ningún objetivo planeado a la vista en nuestra vida, sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Para tener éxito tenemos que coger la mayoría de nuestros objetivos y enfocarlos en una sola dirección. ¿Qué ocurrirá? Que si ponemos todo nuestro esfuerzo en realizar algo y todas las cosas que vamos haciendo tienen un propósito determinado, acabaremos teniendo éxito. Para ser feliz, los objetivos que te pones en la vida, por los que vas guiando tu vida, tienen que venir de dentro de ti, no de fuera. No es comprar, visitar a alguien, hacer algo por alguien, no. Tienen que ser cosas que salen de tu corazón, algo que tiene que ver contigo, algo que te apasiona, algo que tiene que ver con tu ser. ¿De acuerdo? Entonces, si la mayoría de tus objetivos vienen de dentro, serás feliz. Ahora, si la mayoría de tus objetivos vienen de dentro y encima los enfocas en una dirección determinada, serás feliz y tendrás éxito. Así que ya sabes, dale sentido a tu vida, pero dale el sentido correcto. Un sentido que tenga sentido para ti, ¿ok? Para mí. Así que, Aunción se despierta. Ideas que ayudan a mejorar tu vida.